¡Bienvenido a este espectáculo! ¡Qué alegría de verte! ¿Me han extrañado? Muchísimo. Tomate, yo también te extrañé mucho, Tomate. Gracias, hermano. Gracias por haberle estado. ¡Cuánto amor, por el amor de Dios! Vamos a empezar con... ¿Cuántas veces te han dicho que no faltes a la chamba, chaval? ¡Ay, Dios mío! ¿A quién te decíamos que... ¿A quién, a quién, a quién o a mí? No, no, a la China hace lo que le da la ganada. Vamos a ver la primera nota del día de hoy, porque Jean Paul Strauss reaparece, pero me imagino que no de la manera que lo esperaba, pues fue capturado por la policía, ¿por qué? Por estar en aparentemente estado de ebriedad. Vamos a verlo. ¡Está con las pistolas! ¿Está en la policía? ¡Está en la bolsa! ¡Debe tener una fiscalía! Jean Paul, ¿por qué te intervinieron? ¿Está en la policía? ¿Está en la policía tomando? ¿Es verdad que has tratado de sobornar a la policía, Jean Paul? ¡Por qué no haces! ¿Y por qué no va a pasar a fiscalía? Estaba de ebriedad. Ha conducido estado de ebriedad. Ha sobrepasar límite. ¿Pero por qué te detenido? Por un malentendido que no te lo voy a explicar. Tú eres de Canal 2, ¿no? Sácalo de Canal 2, porque ahí yo le voy a dar la entrevista a ustedes, ¿no? Ahí les voy a explicar el malentendido. Ya, pues ¿por qué manejas y bebes? En marrocado, he hecho un gallito y con el rostro desencajado, así encontramos a Alex de la Rulitos, el cantante Jean Paul Strauss, quien habría sido detenido la madrugada del domingo en Barranco por presuntamente no superar un control de alcoholemia. Por más que Jean Paul intentó hacerse el desentendido con las cámaras, estos oficiales lo habrían echado. Y es que al parecer el cantante llamó a su abogado y se encontraba haciendo su atestado porque iba a ser llevado a la fiscalía. Estaba haciendo su atestado todo, ¿no? Tras permanecer algunas horas en la dependencia policial, el cantante fue trasladado en un taxi junto a efectivos de la ley rumbo a fiscalía. Pobre Jean Paul, recontra desencajado con esta escena. La ansiedad lo invadió al extremo que prendió un cigarrillo. En su vida se imaginó ser el protagonista de tal operativo. Jean Paul, ¿por qué te reunieron? ¿He estado tomando? Strauss se puso saltón. Se dio unos segundos para hablar a las cámaras de manera prepotente, claro que sin dar mayor detalle de su arresto. ¿Por qué te han entendido? Por un malentendido que no se lo voy a explicar. Tú eres de Canal 2, ¿no? Sácalo de Canal 2, porque ahí yo les voy a dar la entrevista a ustedes, ¿no? Ahí les voy a explicar el malentendido. ¿Has estado tomando? ¿Por qué ha pasado el día en el calabozo? No estaba en ningún calabozo. Estás estamándote con lo que dices por sacarlo. Le estoy preguntando. Jean Paul, ¿por qué manejas y bebes? A eso de las 5 de la tarde, Jean Paul llegó a fiscalía. Pero, ¿qué es aquello que oculta con el trapo? Pero, ¿serán acaso unas esposas? Y es que para que la opinión pública no se gane con esta imagen, habría decidido intentar ocultarlas. Jean Paul, ¿por qué manejas y bebes? ¿Por qué has hecho eso? ¿Sabes lo que ha pasado? Pero te estoy preguntando, ¿por qué te han detenido entonces? Voy a decir algo nada más. ¿Por qué estás en Marrocado? ¿Será cierto que bebió de más? Eso se podrá saber hoy con el parte policial y las respectivas pruebas. Mientras tanto, nos queda esta penosa imagen. Jean Paul, ¿por qué te reunieron? He estado tomando. ¿Es verdad que has tratado de sobornar a la policía, Jean Paul? ¿Por qué haces? ¿Pero por qué te han detenido? Por un malentendido que no te lo veas. Tú eres de Canal 2, ¿no? Sácalo de Canal 2, porque yo le voy a dar la entrevista a ustedes, ¿no? Bueno, definitivamente está bastante molesto, pero no es la culpa de la prensa lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo creo que ahí el reportero solamente estaba haciendo su trabajo preguntándole qué es exactamente lo que había pasado, pero él estaba bien fastidiado. Y yo de verdad tengo esa duda. ¿Él siempre ha sido así con la prensa? No, mira, yo me he cruzado, bueno, no una, varias veces en muchos eventos con Jean Paul y siempre ha sido un chico bastante respetuoso, tranquilo, pero yo creo que... Usted también tiene ese concepto. De un tiempo a esta parte, cuando han salido cosas, ¿no?, de sus relaciones, cosas con la señora Barbosa, con Daniela, han habido, de hecho, cosas que a él ya no le gustan, que se toquen. Están como asqueados, ¿no? Sí, y está... Yo lo coloco a él de haber trabajado con él personalmente durante tres o cuatro meses, y me acuerdo que fue aquí en esta casa televisiva en la latina, cuando había un programa que se llamaba Tu Cara Me Suena. Además de ser un gran talento, porque es un gran cantante... Eso nadie lo puede leer. Pero es súper educado, es correctísimo, es un caballero. O sea, cuando tú hablas con él, es muy correcto. Y los hijos tienen la misma educación que él. Y el perestro no es tan educado. Pero voy, lo que viene pasando últimamente, que como está recibiendo tantos ataques de la prensa, y en algunas ocasiones la prensa le hace algunas preguntas que son tan, tan incómodas, oye, ¿qué viene de estar preso, de estar en Marrocao? Pero, mira, ¿sabes qué pasa, Antonio? Ya ayer sacaron el parte policial y el... El examen. Ah, el cualitativo. El cualitativo dio positivo. Vale. Entonces, tampoco es que el tipo esté inocente, dando las vueltas por ahí, lo están todos yendo a atacar gratis. Claro, porque él habla de un maletecetido. El chico es inocente, pero... A ver, ¿podemos, por favor, repetir la parte donde él conversa con la prensa? No entiendo por qué. ¿Por qué te detenido? Tienen que hacer un... Tú no eres de Canal 2, ¿no? Sí, pero... Sácalo de Canal 2, porque yo le voy a dar la entrevista a ustedes. Ahí le voy a explicar. Eso era por las puras. ¿Has estado tomando? ¿Por qué ha pasado el canal de la Ocho? Tú eres de un canal, anda, mira el otro. Entonces, ¿para qué sino no te voy a hablar? Claro, por último, dice, ¿sabes qué? Disculpa, no tengo ganas de hablar contigo, porque la verdad es que siempre me trato muy mal en tu canal, o yo considero que es lo que a mí me parece. Pero decirle, oye, anda, mira, no sé qué cosa, porque a ti no te voy a dar la entrevista, o una lisura, porque sí soltó una lisura que hemos tenido que cubrir. Porque sí. Era totalmente innecesario. Si ha venido, por ejemplo, su Ampay con Janeth Barbosa, ¿dónde fue? En el Canal 2. Con lo cual, este chico tiene que tener un resentimiento con el Canal 2, pero claro, que eso no es culpa nuestra, eso es culpa suya por haber sacado los pies del plato. Pero sí es verdad que tiene que tener algún tipo de resentimiento en contra de nosotros, en general. Número dos, si es que te van a hacer un análisis cualitativo, o cuantitativo, o cualquier forma que sea el análisis, no te tienen por qué enmarrocar, o sea, no te tienen que llevar como un delincuente. Eso tiene que estar fundamentado, porque cuando el policía vio cámaras, no les quitó a las esposas, se las cubrió. Ahí tiene que haber un motivo, porque no creo que la policía sea tan loca de agarrar un personaje público, con cámara afuera, sin necesidad de enmarrocarlo, y encima tenerlo con esposa. Bueno, pero él habla de un malentendido, así que me imagino que ya explicará qué es lo que pasó, pero de que hubo un examen positivo, de que había tomado, había tomado. Y lo mejor que hay que hacer, señoras y señores, cuando se tome, no se lo diga. No manejen. Vamos a pasar ahora a la siguiente nota, porque vamos a hablar de amor.